A veces suceden cosas que no tienen explicación y entre ellas está lo que pasó en España donde una mujer sacó una pistola en pleno partido de fútbol infantil. Reportes desde dicho país europeo señalan que durante el juego entre los equipos de Madrid de pequeños una mujer sacó un arma de fuego, tema que alarmó a los presentes. Esta mujer, indican, sacó el arma de fuego en una de las gradas del lugar en el que se desarrollaban los partidos de fútbol. ¿Cómo y dónde se dio el lamentable evento? El juego entre los infantes. Se disputaba en la cancha de la calle Manuel Falla en España. Al momento en que esta mujer sacó la pistola, que más tarde se comprobó que era real, se le veía disfrazada con una peluca y lentes de sol. Claramente esto hizo que algunos se quedaran sacados de onda, pues era muy extraño que esto estuviera pasando en ese lugar. Además, claro de que quienes comenzaron a preocuparse por lo que esta mujer pudiera hacer con esa arma, tanto a los niños como a ellos, que estaban disfrutando de lo que parecía una tranquila tarde del sábado pasado en dicha ciudad de España. Pese a que no fue una labor sencilla, por lo dedicado que era tener a una mujer con el arma, las autoridades lograron detenerla y así darle tranquilidad a los presentes y a los pequeños que jugaban fútbol en la liga infantil de aquella ciudad.